Hola a todos, ¿cómo están? Y faltó que yo hiciera mi opinión sobre este Nintendo Direct del 8 de marzo del 2018 Y fue un Direct bastante interesante, creo que hubo bastantes sorpresas, pero también hubo como bastantes cosas que ya sabíamos que se iban a anunciar Estoy dividiendo esto en lo que se me hizo interesante, lo que se me hizo rarísimo, lo que se me hizo iuuh Que la verdad fue como, uff, pues sí, en algún momento la gente sigue interesada o Nintendo sigue interesado en como mantener esto vivo por alguna razón Y lo que falta por ver, entonces lo que es interesante, lo que fue interesante para mí fue ver más sobre Mario Tennis Ace Se me hace un producto que personalmente podría mirar si lo compro, depende del precio final que va a llegar en México Me gustó mucho más que explicaran cuál es la diferencia con este Mario Tennis, porque el Mario Tennis de Wii U Realmente la gente decía que no lo compraras, que era muy malo Y lo jugué muy poco y la verdad es que también se me hizo bastante simple, así que decidí no comprarlo Pero esta versión nueva, pues posiblemente me interese Algo que me llamó la atención, pero me desagradó que fuera para 3DS, fue WarioWare Gold A mí me gustan mucho los juegos de Wario Que extraño fue que es un gusto que le adquirí en los últimos años Originalmente no lo pelaba tanto, pero poco a poco se han ido ganando un poco de espacio en mi corazón Así que es algo que disfruto por periodos cortos de tiempo Me gustaría que esto saliera para Switch, me gustaría que eso hubiera sido anunciado para Switch Pero entiendo que Nintendo todavía diga, tengo que mantener algo en el 3DS Mario & Luigi Bowser's Inside Story también se me hizo bastante interesante Que estén sacando todos esos juegos, personalmente no los he jugado Me hace falta ponerme a corriente con ellos, en el momento lo pienso hacer Y miraba si debía comprar la versión de 10, pero ahora sé que versión tendría que comprar Así que se me hizo interesante que eso fuera a salir Y algo rarísimo, muy muy rarísimo Para mí fue el tema de South Park El tema del Amiibo, The Dark Souls, Little Nightmares y Undertale Fue como un momento de revelación para Nintendo Porque fue de, oigan, no es la misma consola que ustedes están acostumbrados a ver Vean que estamos buscando tener otro tipo de contenido dentro de la misma Está llegando un poco tarde, sin embargo aquí está, tiene presencia Y eso fue algo para mí que es de aplaudir Octopath Traveler sigue sin terminar de cuajarme a mí Pero es algo que tengo como que dejar todavía Depende de las reviews, depende de todo eso I Am Setsuna es un juego que todavía no juego Así que también depende, pues, completamente de ese punto Algo que sí me hizo muy raro ver Algo que fue una sorpresa Pero no en sí fue una sorpresa agradable Sino que fue una sorpresa de Watt Fue Louise Mansion Okami Y lamentablemente No More Heroes La verdad es que el tema de No More Heroes No fue porque no me gustara verlo Sino que no fue la manera, no me gustó la manera en como lo presentaron Como esta manera de verlo de Ahora van a ser niveles, temáticos, con diferentes tipos de posts Y de cada uno de los jefes Como que los espoileraron un poco en el video Y fue como, ¿por qué hicieron eso? ¿Cuál es el objetivo de aventar tanta carne al asador con No More Heroes? Creo que el nicho ya sabía que le iba a comprar Y siento ahora como que no sé si es el producto que yo estaba esperando Así que me causó como un poco de conflicto En lo que sí me hizo desagradable volver a ver O ver en este Nintendo Direct Y lo voy a decir más que nada por gustos personales Fue Captain Toad De nuevo, un título de Wii U Que ahora está saliendo, que va a salir para Switch Con un poquito más Pues para que justifique el precio de salida Mismo cosa de Donkey Kong Country Tropical Freeze Pues sabemos que Nintendo no iba a dejar esas franquicias ahí olvidadas Y sobre todo cuando hizo algo y lo programó Y podía portearlo para Switch y sacar dinero de ahí Lo compraría pero solo si llega como a un precio de 700 pesos No pagaría más por Captain Toad Y estoy seguro que vaya como a 1300 pesos Se lo van a volver a tratar de dejar caer A mismo precio que un Zelda Al mismo precio por ejemplo que Mario Kart 8 Que un Xenoblade 2 Entonces digo no, realmente creo que también Nintendo en Latinoamérica Que creo que obviamente no es su target Pero debería de manejar diferentes tipos de precios para sus juegos Ojalá y no veamos después un Star Fox Zero también para Switch Porque va a ser realmente como el asmerreír de Si no vendió allá no creemos que vaya a vender acá Y otra cosa rarísima fue Sushi Striker Aquí tengo mis notas Pikachu Detective Dillon Sobre todo porque es descarga y es como Por lo menos yo no voy a comprar eso Y no compré el primero No me llamó la atención Escuché que estaba bueno Pero creo que es suficiente indie Y ya como que Bueno no es tan indie por así decirlo Pero ya como que suficiente third party en Nintendo Yo prefiero concentrarme en los títulos Que son como más De más longitud Y que tienen, siento a lo mejor Como una calidad mucho más Plasmada del sello de Nintendo Y algo que ya me desagrada ver en cada Nintendo Direct Es un Kirby De nuevo sale un nuevo Kirby Estoy, personalmente estoy harto de la serie de Kirby Kirby es como el skin genérico de cualquier cosa Lo sé realmente cuánta gente esté comprando Kirby Pero parece que es demasiada Porque esa madre la sacan como si fueran tortillas en tortillería Y pues ya realmente es como denle un descanso a Kirby Lo van a sobresaturar el mercado La gente va a dejar de querer a Kirby O no sé si realmente va a dar un nicho Pero siento como que están como aventando Kirby Para todas partes Y es como Bueno mames ya no quiero Kirby Pues ahí te va otro pinche Kirby cabrón Entonces así No mames ya aguántala Y Que falta por ver para mí No fue un mal Direct De hecho fue un Direct Creo que bastante bien Otra cosa que no me gustó Fue el DLC de Splatoon 2 Personalmente no lo pienso comprar He jugado muy poco Splatoon 2 Y es muy jugado muy poco La versión single player Como para Darle más dinero a Nintendo Con ese juego Sobre todo porque es un DLC ¿Qué va a pasar? Si no te has comprado Splatoon 2 O Splatoon 2 O lo que sea Creo que te debes de esperar Porque van a seguir sacándolos Y puede ser que en algún momento Saquen una versión Ya digamos definitiva ¿No? Como digamos El nuevo Splatoon Versión juego del año Y así que No sabemos que va a pasar Nintendo no hace eso generalmente Pero puede ser que llegue a pasar Con Mario Kart 8 No pasó en el Wii U Pero Tal vez porque era el Wii U Pero pasó en el Switch Entonces no sé que puede pasar ahí Fatal Frame Personalmente creo que Fatal Frame Va a llegar en algún momento Obviamente su mes fuerte Sería Octubre Así que todavía es una carta Que pueden guardarla No sé si van a sacar Personalmente me encantaría Ver una trilogía de Fatal Frame En el Switch Algo muy difícil Que no creo que pase O para Play 4 Liberen el Fatal Frame O sea si no lo van a utilizar Para Switch Pues libérenlo Y que otras compañías Utilicen la saga de Fatal Frame O Project Zero Creo que vamos a ver también Tokyo Mirage Sessions Pero eso depende No 100% de Nintendo Sin embargo Como están desarrollando Un Shin Megami Tensei Creo que podría ser Una Pues un port Que podría mirar Atlus Si quiere llevar Al Switch Y creo que vamos a ver En algún momento Remasters de Wii Así que todavía Lo estamos esperando Que va a pasar Con los juegos de Wii Si los van a también Tener como este Remake En Switch Puede ser que cosas Por ejemplo Como Pandora Tower Cosas como The Last Story Que son juegos Pues más de nicho Digan Oigan esto no se vendió También no se distribuyó ¿Por qué no lo sacamos En una especie Como de compilación O por qué no lo sacamos De una manera digital Creo que hay gente A la que le agradaría Obviamente tendrá que hacer Como modificaciones Para que se jugara Y Me sorprendió mucho Ver Smash Cuando yo vi A los dos Inklings Disparándose Dije No mames Que van a anunciar Smash Y la verdad es que Fue divertido verlo Ahora Tengo que hablar Una cosa Nintendo Yo siempre dije Que creía que Xenoblade 2 Lo iban a atrasar No lo hicieron así Creo que de todas maneras No fue como el producto Que todo mundo estaba esperando En términos de todo mundo Ese nicho Pero también es un nicho Que no le importa Estar sentado 500 horas Y haciendo lo mismo Una y otra vez No lo estoy criticando Realmente creo que Ese es como el fuerte De ese nicho en específico Que puede aguantar Tantas horas Haciendo lo mismo Y Dentro de todo ese punto Hay gente que trató De entrar a Xenoblade Que lo dejó Y hay muchos caras de YouTube Que lo criticaron por eso Así que creo que En algún momento También Xenoblade 2 Pudo haberse refinado Más para el jugador Que no es como tan hardcore De esa serie Y que Pues le dieran como Algún tipo de manera De entrar a esa saga Creo que es una área De oportunidad que Nintendo Dejó pasar Sobre todo con un título fuerte Como Xenoblade 2 O sea con el título De Xenoblade 2 Porque es muy reconocido Pues en toda la comunidad Y en toda la gente De nicho Que hay gente que Le llamó la atención Dijo lo voy a jugar Y después dijo No espérame ya me cansé Ya Marte No estoy llegando A ningún punto Y llevo ya 50 o 60 horas Y El tema de Smash Creo realmente que Van a sacar Smash este año Si yo no hubiera tenido La pauta de Xenoblade 2 Diría No va a salir este año No creo que salga este año Puede ser que la tracen Puede ser que digan Lo estamos refinando todavía Lo hicieron con Breath of the Wild En el Wii U Lo hicieron con otros Lo han hecho con otros títulos Pues necesitamos más tiempo Para refinarlo Pero creo que Con el caso de Smash Todos estamos esperando Un Smash Deluxe No sé Nintendo Por qué dijo Tal vez No vaya a ser el mismo Smash Tal vez sí vaya a ser Lo que sí sabe es que Link es el Link De Breath of the Wild Así que pues A lo mejor es nada más el skin Pero dentro de todo Creo que sí Podríamos ver un nuevo Smash Este año Lo cual es bastante interesante Y lo cual es bastante padre Porque ahora sí Esa madre va a empezar a vender Pero como pan caliente En Navidad Y esa madre va a salir Seguramente como en Noviembre Como pasó O en Diciembre La vez pasada Como salió con la versión de Wii U Y pues va a ver Ahora sí que Todos agarren su control de GameCube Todos agarren su adaptador Y van a ver Porque va a empezar la fiesta Con todo esto Bueno no sé a ustedes Que les llamó más Sobre este Nintendo Direct Me sorprendió no ver DLC Por ejemplo para Mario Kart Me sorprendió no ver Como más DLC Realmente creo que Tiene Nintendo todavía Con bastantes juegos Donde podría mostrar más DLC Pero lo padre de esto Es que no se tienen como Vamos a agregarle eso a este juego Y lo vamos a regalar O lo vamos a vender Solamente en el caso de Splatoon Pero creo que están manejando muy bien Ahora Se les están acabando ya Los juegos de Wii U No sé que van a sacar En el Inter Me explico como ¿Cuántos juegos les quedan de Wii U? Bastantes todavía Pero se les van a acabar En algún momento Si siguen haciendo como que Cada mes un nuevo juego Cada mes un remaster Etcétera Pero bueno Me gustaría saber Que fue lo que más les gustó A ustedes Y si concuerdan con mi opinión Déjenme un comentario Si no como vieron También díganme Y si les gustó el video Pues regálame un like Hasta luego